Aplausos 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 Me dio la mano y al punto con el querer esposada Y chocho del marinero que cruza la marsalada Con mucho gusto y primor un beso estando en mi cara Y chocho del marinero que cruza la marsalada Y después se fue a pescar como antes a la mar alta Y chocho del marinero que cruza la marsalada Y yo me he quedado en tierra ganando soberías soldadas Y chocho del marinero que cruza la marsalada Dichoso del marinero que cruza la marsalada Aplausos